Es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 19 de marzo del año 2022. En récord contamos con más de 1.500 puntos de venta al servicio del chance, recaudos, envíos recibos de giros con supergiros, SOAT, apuestas deportivas con The Play, loterías, pago de servicios públicos y privados y recargas. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Les llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.526. Les recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 55.49. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Joana Barreto. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas, certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Gracias a supergiros, puedes enviar y recibir giros en los puntos de venta al servicio. Y en más de 20.000 puntos en todo el país, las balotas se han detenido. Número 9, primera balota. El número 6 en la segunda balota. El número 3, tercera balota. Número 0, cuarta balota. 9, 6, 3, 0. 96.30 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta?